Bueno, ya listos, cara a cara para la batalla Banderay, frente a Prada, 25 años, 8 años menor el peruano, la altura una pulgada más también para Banderay, el alcance de dos pulgadas más para el hombre de Bogotá, Hugo Prada, el cara a cara para esta nueva batalla en Combate Américas, Copa Combate 2019, cuartos de final, señores. Todo listo, todo preparado. Atalizados, Ango Guerrero, se mira el uno al otro, se traen ganas, usted listo, usted también, campana, campanita, vamos con las acciones. Un asalto de cinco minutos, señores. Hay que decidirlo todo en esta primera. Acompaña el Tonga Reino, un servidor Andrés Bermúdez. Pide la esquina de Banderay que haga presión con su boxeo, se tiene muchísima confianza el peruano, por eso mantiene a esa distancia, y sobre todo con esa guardia izquierda y la guardia alta del colombiano que puede recibir en cualquier momento esa patada fuerte de izquierda que tiene Banderay. Señor, vamos a ver, tercera edición de la Copa Combate. Trata de quitárselo encima con patadas en el peruano. Buena mano izquierda por parte de Banderay, del peruano. El público se anima al ver esa mano izquierda. Mantiene bien la distancia Banderay, finteando ese sharp todo el tiempo. Fintea, fintea, fintea. Y hasta ahora, patiola es loqui con su pierna derecha. Todavía no largó esa pierna izquierda fuerte que tiene. Ayer dijo en el pesaje, Andrés, mañana paso a retirar la copa. Ni siquiera considera que pueden hacerle algo. Ah, bueno. Fíjense entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. Se anima el colombiano, quiere ir al frente. La respuesta ahora encuentra golpes por interminio de Banderay, del hombre del Perú. Que son de esos peleadores que van machacando el cuerpo de su rival. Y el colombiano está esperando el o, pero es solamente un round. Esta pelea no puede esperar demasiado. Midiendo y midiendo a su rival, Banderay. Lo mide y lo mide ahora. Quiere soltar la mano izquierda a la mano del poder. Llegaba ahora apretando ese botón de la candelita el peruano. Allá, allá y ponga el reino. Es espectacular cómo mantiene la distancia. No solamente con esa finqueada de Char que decía hoy, sino también con las low kicks. Si fue una pelea de tres rounds, te digo que está tirando las low kicks para debilitarle la pierna. Como es una pelea de un round, obviamente está tirando las low kicks para seguir sumando puntos con el juez y para quizás después cambiar y buscar la patada más arriba. Y cuando ataca Banderay, se escucha de inmediato el Perú, Perú, Perú. En el público. Ya conectaba con la mano izquierda. Buscando ahora combinar con poder con ambas manos, Banderay. Pega con ambas manos, bien con fuerza. Sí, entra muy bien con ese cross de izquierda. Cambia la cabeza, no deja la cabeza en frente del rival. Entonces es muy difícil para el colombiano contraatacarlo, que hasta ahora no pudo ni tocarlo. A ver, a ver, señores. A ver, a ver qué sucede. Dos treinta todavía. Este asalto, el único. Un asalto de cinco minutos en los cuartos de final de la Copa Combate. Hay una diferencia también de timing y velocidad. Cada vez que ataca el colombiano, que trata de iniciar un ataque, se mueve muy bien hacia atrás Banderay. Y no lo puede frenar. Ahí está, por ejemplo. Cada vez que ataca el colombiano, es como que lo telegrafea. Y ahí, otra vez lo mismo, se mueve hacia atrás Banderay. A diferencia del peruano, que todo el tiempo está finqueando. Entonces, cuando ataca, siempre da destino. No, y en lo que va de pelea, mira, ya han transcurrido tres minutos. Técnicamente se ve mucho mejor Banderay que Hugo Prada. Pero cuidado, porque son hombres aguerridos y tienen el poder. Nadie se puede descuidar. No, y sin duda que tiene poder el colombiano. Fíjense en la parte izquierda del cuerpo de Banderay, la marca de la patada del colombiano. Que ni siquiera se la pudo dar fuerte a destino. Entonces, me parece muy inteligente lo que está haciendo Humberto. De no arriesgarse, de seguir sumando puntos a los jueces. Con esas low kicks y con esa mano izquierda. El Perú, Perú, el Perú, Perú se dejó escuchar en la Copa Combate. No tiene pegadito a la jaula. Ahí quiere castigar Banderay. Pierna izquierda, la combinación ahora al rojo. Quieren apretar ese botón de la candelita, señoras. Una infracción para que finalice la batalla. Tiene que apretar el colombiano. Si no, cuidado. Tiene que apretar Hugo Prada. Apretar, no arriesgar, Tonga. Exactamente, tiene que arriesgar o tratar de contraatacar cuando viene el ataque de Banderay. Pero lo que decíamos, la diferencia de velocidad, la diferencia de timing. Cada ataque del colombiano, cada vez que el colombiano inicia un ataque, Banderay se va para atrás y no puede dar a destino. Las únicas veces que lo pudo tocar el colombiano fue cuando los dos atacaban al mismo tiempo. Pero es muy difícil para él iniciar un ataque. 40 segundos, 40 segundos. Buscaba la patada izquierda Banderay, la defendía. Levantaba la guardia Hugo Prada, que lo persigue ahora a su rival. Le quedan 30 segundos. Esta primera batalla en cuartos de final para Banderay y para Hugo Prada también. Muy bien. El fútbol peruano. El consejo de la esquina del peruano que le decía, sigue boxeando. Ahora en este momento estaba tratando de irse, de escaparse, de bailar. Y ahí fue cuando pudo atacar el colombiano. Si él se mantiene con las fintas, esa es lo que... Ahí está el derribo ahora por parte de Banderay para ponerle una guinda a este pastel. Exactamente. Finaliza una gran primer pelea el peruano, uno de los favoritos para llevarse la copa. Sobre todo inteligente. Este peruano termina la batalla. Y ahí está, levanta los brazos. Se siente ganador Humberto Banderay. Inteligente, con actitud y con jerarquía. Porque muchas veces el... Que la gente te esté alentando, te lleva a perder la cabeza en tratar de finalizar al rival. Él sabe que esto no es una carrerita, esto es una maratón. Es una noche larga, son tres peleas. Entonces mantuvo la distancia todo el tiempo. Siguió sumando puntos, conectando golpes. Y se va a llevar clarísimo la primera fase de la copa. Entonces, esta primera batalla que tiene en la noche, para llevárselo 100 mil dólares hay que ganar tres veces. Ahí vemos a Andrés lo mejor de la pelea. Al principio lo conecta y lo frena con esa mano fuerte de izquierda al mentón al colombiano. Y después al colombiano era diferente. Como decíamos, cada vez que iniciaba el ataque, se movía muy bien hacia atrás Banderay. Ni siquiera tenía que tratar de contraatacar. Otra vez iniciaban de vuelta las acciones. Y cuando atacaba Banderay siempre daba destino. Pero al final, como decías vos, la guinda en la torta, ese double leg para también avisar que puede luchar. Bueno, vamos a ir con Jeremia a ver quién se lleva esta batalla. Si es Colombia o si es Perú. Adelante, Jeremia. Damas y caballeros, después una vuelta. Vamos a la decisión de los jueces. We now go to the judges' scorecard. Los tres jueces lo tienen 10 a 9. The judges have it, 10 to 9. For your winner by unanimous decision. Y su ganador por decisión unánime. El orgullo de Lima, Perú. Humberto Banderay. Las batalla. Las batalla. La batalla. Pasadeo. Si. Perú.